De un simple corte de puntas se puede extraer una cantidad considerable de pelo. Un salón de peluquería genera de media 36 kilogramos de cabello por salón y por año. El 60% de los residuos de las peluquerías es el pelo. Hay varias opciones para evitar tirarlos, se puede donar y ahora también reciclar. Estamos haciendo unos alcochonados que realmente son para la agricultura regenerativa. Intentamos poder reemplazar lo que son los químicos. Y se reduce el gasto de agua manteniendo la humedad de la tierra. El pelo es capaz también de regenerar el agua de los puertos de microplásticos y metales pesados. Que son tóxicos para la salud humana, o salud animal y vegetal en realidad. Su énfasis principal es que es biodegradable. Una iniciativa sostenible que pueda animar a los clientes. El 56% de los consumidores españoles buscan soluciones respetuosas con el medio ambiente.